Te doy mi corazón, tú entregaste toda tu vida Aunque fuese solo una niña, siempre cuida de tu familia Te doy mi corazón, tú entregaste toda tu vida Aunque fuese solo una niña, siempre cuidas de tu familia Eran otros tiempos, tiempos de luz Tú eres tan pequeña, que me tenías que cuidar Me diste lo mejor, fuiste una madre para mí Mi hermana del alma, que hubiese sido yo sin ti Mi madre me dio la vida, tú me enseñaste a vivir Tus sueños e ilusiones, dejaste tú por mí Te doy mi corazón, tú entregaste toda tu vida Aunque fuese solo una niña, siempre cuidas de tu familia Fuiste niña y mujer, mi madre era tu papel Te debo tantas cosas, era pequeño perdóname Solo quiero decirte, gracias por insistir Hermana, soy un hombre, te lo debo todo a ti Mi madre me dio la vida, tú me enseñaste a vivir Mi madre me dio la vida, tú me enseñaste a vivir Ahora en la lejanía, piensas solo en mí Te doy mi corazón, tú entregaste toda tu vida Aunque fuese solo una niña, siempre cuidas de tu familia Te doy mi corazón, tú entregaste toda tu vida Aunque fuese solo una niña, siempre cuidas de tu familia Ay, nana, 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 que me cansaba que me cantaba, hermana del alma, ay nananita nana, ay nanita nanita nana, la nana que me cantaba, hermana del alma. La nana, 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 la nana Iler, 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 Iler